¡Hola! Sean bienvenidas a la Academia de la Princesa. Nuestra meta es ayudarlas a descubrir su princesa interior a través de una serie de divertidas preguntas acerca de las princesas. Pero se necesita más que el simple conocimiento. Una debe poder presentarse adecuadamente. Así que además de esto, haremos algunas actividades físicas entre cada grupo de preguntas. Ahora empecemos, ¿de acuerdo? Empezaremos con la moda. ¡Ah, la moda! Uno de los verdaderos adornos de ser una princesa. Veamos algunos clásicos de la moda de las princesas. Aquí está Bella. Lleva puesto su hermoso vestido amarillo. Generalmente usa unos guantes con su vestido, pero ¿cuáles? ¿Puedes recordarlos? ¡Esos son! Bella se ve mejor con esos largos guantes amarillos que combinan con su vestido a la perfección. Aquí está la encantadora princesa Jasmine. La han visto muchas veces con su vestuario, pero algo está mal. ¿Me pueden decir qué accesorio falta? ¡Acertaste! Jasmine no estaba usando sus pendientes. ¡Vaya que tienes buen ojo! Ahora intentemos un ejercicio para ver su postura de princesa. Una princesa siempre debe pararse erguida. Quiero que se pongan de pie muy erguidas y coloquen un libro sobre su cabeza. Después, con gracia, den cinco pasos hacia adelante, giren y regresen al lugar de inicio. Cuando estén listas para comenzar, seleccionen la flecha. Muy bien. Cuando yo indique, ¿están listas? Comiencen a caminar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora giren lentamente y regresen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y bien, ¿cómo les fue? Si pudieron mantener su postura y no se les cayó el libro, entonces definitivamente tienen el material para ser princesas. Si el libro se cayó, bueno, no se preocupen. Una verdadera princesa nunca se rinde. Estoy segura de que lo lograrás para la próxima. ¿Les gustaría intentarlo de nuevo? Si es así, seleccionen el ícono Replay y para continuar, seleccionen la flecha. Es momento de la siguiente parte de nuestra evaluación, dulces princesas. Historia. Vamos, no se quejen. Es historia de una princesa. El pasado de una princesa es muy importante para lo que es hoy. Así que veamos qué saben ustedes. Bella tiene una habitación favorita en el Castillo de la Bestia. ¿Sabes cuál es? El ala oeste, su cuarto, la cocina o la biblioteca. Bella tiene una habitación favorita en el Castillo de la Bestia. ¿Sabes cuál es? El ala oeste, su cuarto, su cuarto, la cocina o la biblioteca. Sí, esa es la correcta. Como amante de los libros, Bella, por supuesto, adoraría la biblioteca. Ariel era una princesa, inclusive antes de casarse con el príncipe Eric. Pero para conocerlo, ella le dio su voz a el rey Tritón, Úrsula, Sebastián o Flounder. Úrsula, pero claro. Muy bien. Indudablemente eres muy buena en historia. Hagamos otro ejercicio. Aunque este pueda parecer tonto y superficial en el mundo de hoy, si vas a ser una verdadera princesa, debes aprender la manera adecuada de hacer una reverencia, especialmente para presentarte ante la realeza. Primero que nada, esta no es la forma correcta de hacer una reverencia. Esto es lo que deben hacer. Por favor, pónganse de pie e intentemos hacer una reverencia. Cuando estén listas, seleccionen la flecha. Ahora, coloquen su pie izquierdo detrás de su pie derecho y doblen ligeramente las rodillas. Muy bien. Luego, enderecense nuevamente. Ahora, hagámoslo de nuevo. Cuando hayan terminado, seleccionen la flecha. ¡Maravilloso! ¡Lo lograste! No es en lo absoluto difícil. Todos pensarán que lo has hecho toda tu vida. Vas bien encaminada para ser una princesa. Veamos algo de arte y arquitectura de una princesa. Aquí tenemos una famosa pintura, pero ha sido rasgada. ¿Sabes quién está en esta pintura? Muy bien. La bestia rompió esa pintura donde se veía como era antes de que le lanzaran un hechizo. Tu habilidad para el arte como princesa se nota. Aquí hay un famoso castillo. ¿Pertenece a jazmín, bella, cenicienta o ariel? Muy bien. Ese es uno de los castillos más famosos. No es cenicienta una princesa afortunada por vivir en un lugar tan hermoso. Como ahora ya eres una princesa oficial, seguramente te encantaría ser fotografiada. Así que, quédate quieta para poder sacarte una fotografía. Tres, dos, uno... ¡Vaya! Mira nada más. Te ves como una princesa. ¡Felicidades! Lo lograste. Ahora estás lista para unirte a la familia real de las princesas.